El juez que hace sonar el silbato y está en marcha el fútbol. Ya juegan Guaraní y Tacuarell, fecha número 3 del torneo de apertura. El empate entre Esportivo Luqueño y Soldamérica en el comienzo de la fecha. 2 a 2 el partido entre Olimpia y Nacional y más temprano este domingo. También un 1 a 1 entre General Caballero y Ameliano. Cuando va Guaraní es buena, ganó el costado izquierdo. Vení barrola, metió centro, va el carajo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Guaraní! Y todos de pie para saludar al nuevo artillero del aborigen. Al nuevo boleador del indio, Adrián Alcaraz, que venía de un doblete en la fecha pasada. Y ahora corre Prieto por derecha y quiere ganar el fondo, perseguido por Núñez en el duelo de Rapiditos. Freno de Prieto, que bien la hizo para la subida de Dani Pérez, que venía tocando bocina. ¡El centro va para Walter! ¡Gol! 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 ¡Walter González y su primer grito con la camiseta de Guaraní de cabeza aprovechó el envío anímico al aborigen. Y Walter también repite la dosis, también osciliza la fórmula de Alcaraz. Cabezazo y al poste derecho de Vareiro buscando el tercero del equipo de Bobaglio. Hay jugada preparada, toque corto para Mansur. Mansur para Prieto, que mete el centro. Está el tercero, tapó el arquero. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní. Particularmente una de las figuras del primer tiempo que se merecía el gol. Daniel Pérez, Daniel Pérez acaba de marcar el tercero, llegando hasta el fondo, teniendo optimismo cuando todos pensaban que la pelota estaba perdida. Apareció Daniel Pérez y también se lleva su premio en este primer tiempo. Levantó un poquito el pie del acelerador también Guaraní en este momento, jugando más con la ventaja, Jota. Sí, ya no presiona en la zona. Y esta es buena para Ruiz, a ver Ruiz, demasiado solo por ahora. La marca de López Ruiz que espera a Camacho. ¡Oh! El despeje. No pudo controlar Camacho. De frente llegó Pérez, pegó en el palo. Pegó en el palo. Tremendo remate de Marcelo Pérez. Qué bien tomó con el empeine derecho ese balón. El ruido, el sonido que se escucha, que se siente en el estadio del poste derecho. De ese impacto. La tiene Gaspar Servio. Por bajo Servio arriesgó, regaló. Y es bueno para el taco, a ver cómo termina esto con Camacho, con Ruiz. Pelota para Ruiz. Ruiz es zurda. Servio. Y después López que la saca al córner y López que lo alienta al portero. Porque se equivocó Servio. Pero después una tapada muy buena con el remate de Ruiz. Buen anticipo de Núñez. Empieza a crecer el equipo de Vinicius. Pero está lejos en el resultado. La dejó pasar Camacho. Este es Ruiz. Amagó Ruiz. Llegó Walter Clark. Un poco largo el pase Clark que levanta. Camacho de cabeza al medio. Riveros, Riveros. Se transforma en bombero. Y apaga el incendio que se había generado en el área menor de Guaranía. Estuvo cerca el descuento. Va rechazando Daniel Pérez. Ahora sí es llamado Valdez y va a reemplazar a Ruiz. Vendrá entonces la última variante del equipo. El taco está el remate de Leguizamón. Con Anderson Leguizamón tuvo el cuarto. Tapó Barreiro. Está Dani Pérez en la barrera. Y va Manzú. ¡Palo! Voló Barreiro. Eso hizo más espectacular todavía el disparo. Ya era el titular, pero él estaba. Lindo taco ahora de Ortega. Para que venga de frente Valdez y Valdez y Valdez. ¡Sí, travesaño! Y afuera. Viene el cierre del partido. Se genera esta situación importante para el taco. No es la noche de taco. El palo le ha negado un par de veces. Cuando generó cosas interesantes se encontró o con Servio o con el palo. Como esta jugada no tiene ningún apuro. Y no se hará el saque de meta porque terminó el partido. Y ha ganado Guaraní. Guaraní 3. Da Cuarel 0.